Bienvenidos a un nuevo programa del Archivo de Gotham. Hoy, 30 de marzo de 2019, es un día muy especial y es que hoy Batman cumple ni más ni menos que 80 años. Sí señor, todo un octogenario entre nosotros y aún así el personaje sigue más en forma que nunca. Para conmemorarlo, esta semana se ha publicado el número 1000 de Detective Comics, la publicación donde debutó El Hombre Murciélago. Y en una fecha tan señalada como hoy, quería traeros una de las historias que precisamente contiene este número 1000, es decir, más de actualidad imposible. Espero que la disfrutéis. Y que, de alguna manera, podéis celebrar conmigo este día tan señalado. Así que, sin más dilación, vamos juntos todos a celebrar el 80 cumpleaños de Batman. El Archivo de Gotham. Lo sé, de Brian Michael Bendis. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo sé, de Brian Michael Bendis. A las afueras de la mansión Wayne, Bruce Wayne, viejo y solitario, contempla la puesta de sol desde su silla de ruedas. La singular silueta de otro anciano se le acerca cojeando hasta colocarse frente a él. ¿Me reconoces? ¿Me reconoces? Oswald Cobblepot. ¿Ha pasado mucho tiempo? Sí. Escuché sobre lo que te pasó y pensé... No sé, que debía venir a verte. Verás, hay algo que nunca le he dicho a nadie y que pienso que querrás escuchar. Bruce alza la mirada y observa con detenimiento al pingüino. Descubrí quién era Batman hace muchos años. Escúchame, mira bien lo que te digo. Voy a contarte la historia completa. Los padres del pequeño Bruce murieron al salir del cine. Así que Bruce volvió. Le hizo pagar a la gente durante el resto de su vida. No tuve suerte. Aquel tipo no terminó el trabajo y a mí me tocó pagar por su error. ¿Cómo lo averigüé? Hace años, el Joker, o quizás fue el Espantapájaros, nos juntó en una habitación a todas las víctimas del murciélago. Y trató de crear alguna clase de unión, alguna clase de equipo o liga. Quizás si nos juntábamos, lográsemos encontrar la manera de derrotar a Batman. La conversación nos llevó a ese punto. ¿Quién es él? Batman tiene que ser alguien en el mundo real. Tenía que tener otra identidad. Pensé también en ese chico. Robin. Él debía saberlo. Y tendría que ir a alguna escuela. Después, la conversación derivó en todo el dinero que tendría que tener esa persona para poder ser Batman. ¿Quién dispondría de tanto efectivo? En un primer momento pensé que tenía que ser Lex Luthor. Pero era una locura. ¿Quién es el soltero más ostentoso y pomposo en este lado de la costa de Gotham? Solo un nombre me vino a la mente. Bruce Wayne. Bruce Wayne. ¡Bruce Wayne! Así que lo investigué. Bruce Wayne tenía que ser Batman. Pero era categóricamente ridículo, me dijeron. Uno de los otros aseguraba haber secuestrado al excéntrico Bruce Wayne para pedir un rescate. Y había resultados en un yorica miedoso que suplicaba por su vida. Así que los demás lo descartaron. No podía ser él. Un plan me vino a la mente. La mansión Wayne. Bendito de lo que tenía. Gasté cada centavo. Até una bomba sobre cada pingüino sobre el que pude poner mis manos. Y llegamos hasta la fastuosa mansión Wayne y sus ridículas columnas. Fui allí. Todas las personas importantes de Gotham estaban en la mansión que iría. Estaba a punto de lanzar mi ataque para acabar con Bruce Wayne y con todo lo que Batman representaba. Y justo cuando iba a dar la orden, me di cuenta de la verdad. Bruce Wayne era el único que me mantenía con vida. Si fallaba y sobrevivía, yo estaría perdido. Todos estaríamos perdidos. Superman estaría perdido. Si fallaba y destruía todo lo que era Bruce Wayne. Pero no a Batman. ¿Batman sin Bruce Wayne? Oh, frente a frente, había mirado a Batman a los ojos y había visto la locura adentro. Sin la distracción de su identidad secreta. Sin su nexo de unión a su mantaja. Estaría muerto. Todos estaríamos muertos. Y Batman ganaría. Por eso te dejé vivir, Bruce. Y no te maté. Te tenía entre mis garras y no te maté. Pero antes de que tomes tu último aliento con esa podrida alma tuya, quería que supieras que lo sabía. ¡Lo sabía! Y ahora ya sabes que la única razón por la que sigues vivo es porque soy más listo que tú. Yo gano. ¡Lo has oído, Bruce! Una descarga eléctrica surge de la silla de ruedas cuando Bruce aprieta un botón y da de lleno en el pingüino que cae al suelo. Yo sabía que lo sabías, Oswald. De la misma manera que sabía el cobarde que eras. Me dijeron... Me dijeron... Me dijeron que ya no podías hablar. ¡Me dijeron que no podrías volver a hablar nunca! Grita el pingüino mientras el equipo de seguridad de Bruce se lo lleva a rastras. Una visita agradable. Bueno, pues esto ha sido todo. Es una historia muy cortita, pero quería traeros algo especial por este día tan señalado. Yo sin duda voy a hacerme con el número 1000 de Detective Comics en versión original porque estoy seguro que será una de esas obras que se revalorizará con el tiempo y que todo coleccionista y aficionado de Batman deberíamos tener. Solo espero que os haya gustado y que haya hecho un poquito más especial este sábado en el que nuestro héroe cumple 80 tacos. Ya sabéis que podéis escuchar el programa tanto por iVoox como por YouTube y ahora también en Spreaker, en Spotify, en iTunes y en otras plataformas. También podéis seguirme a través de redes sociales en Facebook y en Instagram. Tan solo tenéis que buscar el archivo de Gotham. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lewis y esto es El Archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gothamitas.